Estoy cheto, puta Juanva Me influyo ansiolítico, es antipsicótico Si sigo igual de loco, no me funciona bien el coco Rote psicótico, cambio psicológico Esto no es un tópico, esto es tóxico En algún momento dejará de funcionar el químico Y me quedaré en estado crítico Pero aún así yo te lo canto hardcore Esa cosa me atrapó, esa cosa me atrapa Me mueven las tripas, mi cabeza flipa Nada me salió de chiripa Tú supuestamente vas con pipa Yo voy con las papas Van de callejero porque se rapa Van a buscar a la guapa pa' quitarle la ropa Y al final los dos acaban con la farlopa Pude derrapar para del psiquiátrico poder escapar Se puso a escampar Esos hijos de puta me vigilan con lupa Guardan de que se han trocado pero el cerebro no lo han usado Mientras yo me quedo colapsado Mirando al pasado me he quedado en blanco o enterrado De repente una visión me ha explotado Me tengo que retirar porque el pulmón deja de respirar Me mareo y veo todo y empieza a girar La enfermedad no desaparece El dolor crece De repente anochece Oigo a las voces y dicen Hoy es martes 13 Pero entonces como escapo del bucle que veo tantas veces La suerte nunca me ha sonreído Todo lo que yo he conseguido es porque me he esforzado Pero el mal sentimiento sigue reforzado Yo sigo esforzado Sigo muy cansado Sigo muy alterado Lo que yo escribo es poesía Lo que tú escribes es pura hipocresía Yo me inflo anestesia Tú eres igual de plástico que la puñetera Anastasia Yo reviento el texto Tú lo intentas hacer rápido Pero es que eres demasiado lento Tú fardas de gueto hasta que te partan el jepeto Yo fardo de respeto Me hincho guachetos Mientras canto me di cuenta que eres un insecto Lo mío es selecto Lo tuyo es un cuento Cojo y lo recuento Lo canto perfecto Fluye el movimiento Sin que se me acabe buen aliento Lo tuyo es putrefacto Yo te traigo el plato caliente Llamado en rap de mente Te tiemblan tus dientes Al cantar esto constantemente Me respeta mi gente No me hizo falta ser un delincuente Para cantarte esta mierda muy potente Cuidado con tu religión Cuidado con tu región Cuidado con quien te gobierna Si es un dictador Probablemente te parta las piernas Si es un ladrón Se esconderá detrás de las sábanas Viene el chonky Le pega una hostia al pana Porque está inflado de zanax Y al final El pueblo nunca gana Y al final El pueblo nunca gana Viene el puto chonky Inflado de zanax Le pega al pana Y al final El pueblo nunca gana El pueblo nunca gana El pueblo nunca gana